¿Por qué conectar nuestro sistema a tierra física en una varilla clavada en el suelo? Me he topado con que muchas personas quitan la espiga a tierra física de las clavijas de los aparatos y esto no lo deben de hacer porque por esta espiga se irá a tierra cualquier descarga eléctrica no deseada que se fugue hacia la carcasa de nuestros aparatos. Miren, aquí estamos checando cómo hay continuidad entre la espiga a tierra física de la clavija y la carcasa del aparato. Por eso es tan importante esta espiga ya que cualquier descarga eléctrica no deseada en vez de irse por nuestro cuerpo hacia tierra, que luego es como nos dan los toques, se irá por esta espiga hacia tierra evitándonos algún daño a nuestra integridad física. ¿Pero a dónde debemos de conectar el sistema de puesta a tierra de nuestros aparatos o de nuestra casa? Unos preguntan que si hay un clavo en la pared, otros preguntan que si al marco de una ventana o de una puerta. Pues miren, el sistema de puesta a tierra debe de ofrecer poca resistencia, por lo cual lo debemos de conectar hacia una varilla que deberá de estar enterrada en el piso bajo lo que sería el centro de carga. Y bueno, pues el cable, entre otras cosas, según la norma oficial mexicana, debe de ser de color verde y debe de ser 100% de cobre, como este cable indiana que tengo en mis manos. Miren, vamos a hacerles una pequeña demostración del por qué el lugar donde nosotros conectemos nuestro sistema de puesta a tierra debe de estar haciendo un excelente contacto con la tierra. Aquí tenemos un cable a tierra con una descarga eléctrica no deseada que viene de la carcasa de un aparato. Para que chequen visualmente por qué debe de hacer buen contacto con la tierra, el punto donde nosotros conectemos nuestro sistema de puesta a tierra, conectamos este cable con esa descarga hacia una espiga de la clavija de este taladro y la otra espiga de la clavija de este taladro va a ir conectada por medio de este cable indiana hacia esta varilla de tierra física. Esta varilla la vamos a clavar en el suelo y la vamos a ir enterrando gradualmente para que ustedes vean qué es lo que hace el taladro conforme vamos clavando esta varilla en el suelo. Empecemos. Empecemos. Como ustedes pudieron ver conforme íbamos clavando la varilla en el suelo y esta varilla iba teniendo un mejor contacto con la tierra, con el piso, con el planeta, la descarga eléctrica no deseada y va a tener una menor resistencia para descargarse a tierra. Y bueno, por eso en nuestros sistemas de puesta a tierra debemos de colocar materiales de primera calidad como el cable de cobre indiana, que al cumplir con la norma oficial mexicana y la ANSE nos garantiza una excelente conductividad además de muchísima seguridad en nuestro sistema de puesta a tierra. Un tema más en tu escuela ferretera.